Nórdicos malos, dicen Zersk suya, viven lado de agua, molestan todo, nosotros lucha, tú fuerte, tú acruda, no más nórdicos malos, gente mala, vienen y luchan, ahora nosotros lucha, nosotros lucha. lucha, señorita, señorita, vamos, anda sin omis, visione para los pichuf. Lo que falta, sí, revisamos, seguimos, 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 seguimos. Bien. 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 Yoli. La cabucha, al jefe. tiene que eliminar un grupo ya saben que ya está completado y ahora mata a los norte los que están acá señorita tiene que matar a guerreros malos que molestan a los pitúes a los chiquitins pobrecitos a ver dónde está a dónde allá tiene arco arco para 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 de los pitufos. Creo que son. Fuerte, siempre lucha fuerte. Mi hijo fue fuerte. Yo más fuerte. Tú más fuerte. Lucha. Ya tenía miedo a Ana, y me había rescatado demasiado. ¿No crees que eso era lo importante? ¡Ve! ¡Anda! ¡Anda! ¡No! Hay que matar a los bichitos, por eso sí. Bichito. Derrota a jefe. Pobrecito. No, no. Parece un bebé. No, señorita. Señorita, es parte del juego. ¿Qué le va a hacer? Era muy chiquito. Pobrecito. Mira, mira, el jefe no tenía la... Montoleado. Mira, 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 mira. ¿Qué es esto? Parece, parece para batir huevo. Evita y se posa. Para batir huevo. Ay. No, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ya está. A ver. Mírate. Tiene, mira, plata que no son. Y un cofre, tírenlo acá, a ver. Busqué ahí. Mira, no hay nada. Tan pelado. Tiene la niña ahí para hacer otra frita, nada más. Mira, mira, tío. Eso agua no es vino. Señorita. 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 Espere que... Espere que le aparezco. Me corre el reloj. Uno se ve casi. No. Vale. Vale. Ahí va. ¿Por qué tiene tanta sombra esta chica? Esta chica porque tiene... Ah, por el sol. La gente dice que Skyrim es uno de los sitios más peligrosos también. Sí. Sí. Creo que se equivocan. Es un lugar magnífico y me encanta que sea mi hogar. Mira. Ardo en deseos de luchar. Todo listo, vamos. Su amiga quiere más aventura. Ahora vamos hasta el... Hasta la casa de los pitufos. A ver. Mira, mira el pitufo. Mira, mira el vino borracho. Enano borracho. Mirá. Bostilla de vino. Ah, pero está vacía. Se lo tomó todo. Jajaja. Antes de morir. Oh. Pitufo borracho. Le hizo... Le hizo dos... Le hizo dos, este... Misiones. Y después lo mató. Mira, mira, mira. Eso está bien. Notamos la viabilidad. Ahí está la casa de los pitufos. No hay. A ver. Acá está la casa de los pitufos. Acá está la casa de los pitufos. Ahí. Ahí está la casa de los pitufos. Mira, mira, mira el helado. Qué feo que... Señorita, basta hasta el jefe. Ahora quedate vos. Señorita. Qué guste ahora. Jefa de los pitufos. ¿Sabes lo que parece? Señorita. Blancañeve. Y lo siento de danos. Blancañeve. Mira, mira, mira. ¿Cuántos de danos son? Uno, dos, tres. Sí, he quedado, ¿verdad? Ah. Sí. La calle... Me quise la calle. ¿Qué dice? Mi padre quería que siguiera sus pasos y que fuera cazador. Pero yo tenía una humedad. Qué feo. Qué feo. Parece... Parece Kikarvona. ¿Y el jefe? Murió el jefe ahora. ¡No! 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 Siéntese. Siéntese. Te estoy en la nube, jefe ahora. La calle, vén. ¡No! ¡No! ¡Itsk! ¡No! Anda, Steven Spielberg, lo contrató a esto, va a hacer la película, Grembley, señorita, estos son los enanos que nunca vio, la película de Steven Spielberg, Grembley, estos son, ya, eso, jajaja, que feo que son, horrid, Grembley, ten cuidado, señorita, tiene la presión, va a todo el jefe, señorita, le parece bonito, la calle, ahora quedó jefa acá, derrota al jefe, decía, la misión, lo tuvo que matar, mira, mira, muy linchosa, señorita, eso es el gato, vámonos, ya está, mira, 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 pobrecito, no tiene pa' comer, un hueso no va, pero vino tiene, mirá, está lleno, los barritos todo lleno vino, eran los borrachos, jajaja, vámonos, mira, mira, tan como, señorita, mirá como vaya hacia acá, señorita, antes que sea, demasiado tarde, tan desesperado los enanos, dice, vámonos, si no lo saben, la van a agarrar, se van a sacar el apetito, vamos, señorita, sobrados los enanos, dice que los enanos son famosos, jajaja, ¿qué tiene que hacer acá? nada, no tiene que hacer, nada, nada, ya está, todo complicado, tiene que hacer letra acá, aquí se le haga un aviso, ojo, 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 ¿qué pasó de eso? solo, ojo, 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 poco ovalado, ¡no hay gr A B B D Y Y E S ¡Ah! Busca a Baldo, el hierrofuerza. Yo soy el tra, hay que hacer letra para que salga la misión. Acá. Acá. Vamos. Mira que feo que viene. Señorita, tiene que hacer letra para que salgan las misiones. ¿Vio? Y el poblado empieza a hacer letra ahí. Empieza a saltar las misiones. Ahora tiene que ir ahora. Ahí, ahí. ¿Eh? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Señorita. 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 ¿Qué pacho? 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 A ver los gritos. ¿Qué pacho? 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 No, sigue atacando. Sigue atacando. Espera, señorita. Espera. Tengo que rescatarlo. Pero tenemos que matarlo. Habla, 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 habla. ¡Quieres hablar! Habla, habla. Habla, señorita. Ay, mira la suerte de que pare. ¡Qué increíble! Hay que hablar, hay que hablar. No, no hay que matarlo. Ay, Dios. Espere, señorita, espere, espere. Hay que hablar. No hay que hablar, no hay que matarlo. Ardo el deseo. Desde luego, ten cuidado. ¿Has venido a rescatarme? Visitante, te recuerdo. Eres quien liberó a los Skald de su negro influjo. Gracias al creador que has venido. Estos malditos elfos me han sacado de mi casa. No, no, mis heridas no son graves. No creo que los elfos intentaran hacerme daño. Quizá, solo intentaban asustarme. Como mucho, tengo unas cuantas magulladuras como recuerdo de mi horrible experiencia. No conozco esa palabra, Zalvo. Pero si te refieres a los elfos, estaban intentando aprender los secretos de la forja de Stalvo. Su líder, un elfo llamado Ancario, tiene un mapa. Dice que indica dónde se encuentra una fuente oculta de Stalvo. El Stalvo puede forjarse para fabricar moltíferas armas, pero ese arte solo lo conocen los arreglos de los Skald. Tienen un barco. Me llevaron allí y me mostraron el mapa. Se encuentran en la costa norte de la isla. Por favor, no dejes que Ancario forje esas armas. Mátalo o déjalo vivir. Pero quítale el mapa. Pertenece a los Skald. Volveré a la aldea. Cuando tengas el mapa, llévalo allí. Y gracias, que el Creador te diga tus tiras. Vamos, señorita. Aquí hay un barco, un mapa. Es oro. Dios, señorita, no tiene que matarlo. No, no, no. Su amiga. Digo la su amiga que venga. A ver, quedo aquí abajo. A ver, ¿dónde está? Entonces, ¿cuál es? Todo listo. Adelante. Vamos. Señorita, una acompañada se siente más fuerte. Señorita, una acompañada se siente más fuerte. Vamos. ¿Para qué te hagas? Recupera el mapa. Ya se me ha tocado. Acá, acá el kit. Vamos. ¿Qué la su? La sepa. Espera, esperé que le hago de día. Si no. Ahí va. Ahí va. Ya está amaneciendo. Señorita, el tiempo huele. Qué chico. Qué chico. Te he visto suficiente muerte para el resto de mis hijas y para dos vuestras. Estoy aquí para el otro lado, sí. Aún si no me cansa la idea de hacer una buena lucha. ¿Qué opinan de eso? Recupera el mapa. El mapa. Se siente ruido a dragón. Se siente ruido a dragón. Allá anda ahí uno. Allá en la costa. Y la ciudad de Iguau. Ah, está la flecha. La flecha esa. Acá. Acá. Acá, acá. Acá queda más. Acá la. La ha trasladado. Acá, acá está la flecha, acá está la flecha. ¡Basta! ¡Basta! ¡Tenme! 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 ¡No! ¡Tenemos que darles! ¡Fuck! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Fuck! 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo que ir a casa. ¡Buah! Se nos presentó Batalla, el cabildo gordo. No se oye caer, ojo, las caídas son bravas No se oye caer Mira que altura La tiene que juntar con cucharita Baje por un lado Pá, calcúl No, 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 casi, cagón Baje, baje, baje Es fácil, es fácil Hay una ruina, hay una Unas de hielo, estoy grabado El mapa siempre, me preparé el mapa Era un barco, un barco valorado Ojo, ojo, tranquilo, tranquilo Allá abajo, vea Allá Allá está el barco, vea Baje por un lado, que no se caiga Parde por la prisión Se cae, fíjate Puedo empezar toda vuelta Encuentro un lugar para bajar Acá Espacio, espacios Ahí va, tranquila, tranquila Despacio 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 Ahí va Ahí va Tranquila, tranquila Vio Pronto Hay que batallar Hay que batallar Ojo, se vieron Agarra Agarra, agarra el cuchillo El cuchillo No tiene carga, señorita Ningún cuchillo tiene carga, espera Ta Ya se lo caer La muerte es la única fortaleza El cuchillo Aaaaaaah Te hiciste con tu Stalborn Pagas por ella Tú eres como un petroidio Ojo, ojo, ojo Se está acabando el de, la energía, ahora Restomación Rápido ¡Oh! ¡Ahí estás llamando! ¡No te caes! Ok, ok, ok Cargá, cárgalo, cárgalo con un gema de inferior ¡Basta ya! ¡Me rindo! ¡Basta ya! Busca, el mapa, el mapa Pronto Piénselo, le cargué el buchillo ¡Ojo! Cuidá, comida para pies No será, no será al revés ¡Ojo! ¡Le está enterando flip! ¡Ojo! ¡Le está enterando flip! Suscríbete ¡Fuerza a los palmos! ¡Suscríbete al canal! Amiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!